Bienvenidos nuevamente. A continuación vamos a trabajar con el apartado de mapas temáticos que nos va a permitir desplegar en pantalla un conjunto de mapas que representan algunos de los elementos asociados al programa del plan de apartamento de armas. Basta con hacer clic en el botón que dice mapas temáticos y desplegar un listado del que selecciono el mapa temático que quiero tener en pantalla. Para dar efecto del ejemplo seleccionemos el que dice el programa PAP de PDA y podemos ver como aparece el mapa simbolizado por colores que me está mostrando en este caso cuáles son los municipios que no se encuentran vinculados al programa PAP de PDA y cuáles no se encuentran vinculados. Tengo algunas herramientas adicionales. La primera es que cuando no se conoce el nombre de los municipios les basta poner el pintero del mouse sobre el municipio que quiero identificar y me parece el nombre pero además la leyenda que le acompaña me indica si está vinculado o no al PDA. Por otro lado, en este cuadro, en esta tabla de la leyenda adicionalmente tengo acceso al listado de municipios que cumplen con este elemento en este caso dice que no se encuentran vinculados y me aparece aquí el listado de municipios que no están vinculados igual que en otras opciones del aplicativo hay un filtro, hay un buscador que rápidamente me permite identificar a quien le debemos yo acabo de buscar el ligado y me dice que en efecto pues lo encuentra tiene uno de los municipios que no está vinculado al PDA pero si yo buscara por ejemplo al municipio de Amagá observe que no aparece porque Amagá es un municipio que si se encuentra vinculado es un orden de ideas se supone que yo debería poder encontrarlo en esta opción en efecto que aparece en el municipio y en mi costado izquierdo compara mayor información además tengo el código DANE del municipio tal como lo acabo de indicar va a sacar nuevamente al menú de mapas temáticos y desplegar pues cuáles son los mapas que yo quiero representar como estos mapas se construyen se fabrican en el ambiente de administración del aplicativo pues es muy fácil construir y definir tantas categorías de análisis como se requieran para poder representar un problema igual que en otras opciones basta con hacer clic en el menú de atrás para regresar al menú principal y creo que eso ha sido todo por ahora con el componente de mapas temáticos pues 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 ya y a a a a Gracias.